¿Qué es el premio de 10 mil pesos? Es muy interesante. Seguimos invitándonos que hasta el próximo día 30 de octubre, que es el miércoles de la semana que entra, estaremos recibiendo aquí en el Museo de la Frontera Norte los trabajos. Si de alguna escuela o universidad se les complica venir hasta acá, pueden llamarnos y nosotros vamos a la universidad y recogemos los trabajos que van a participar. Hay varios detalles que deben de encuadrar que maneja la convocatoria, pero en sí, el más importante es que se haga con todo respeto, con todo el cariño de pensar que es el cumpleaños número 170 de Piedras Negras. Es marcado un logotipo que de alguna manera encierre esos 170 años que cumpliremos en seis meses. Al hablar de Piedras Negras, tú sabes que hablamos del Puente Negro, del Carbón, del Río Bravo, de la carne asada, de los nachos. Entonces, hay muchos de los cañones que hizo don Patricio de León para la Revolución. Hay muchos detalles que encierran nuestra historia. Entonces, es lo que pretendemos más que todo, que estos detalles de alguna manera abracen este futuro logotipo que sabemos que va a ser un éxito.